En el escenario de la fiesta de la chilenidad 2024 a... ¡Grupo Media Naranja! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen que no me separan a ti ¡Vamos! No te quedas sin besarte aquí en mis pensamientos No me olvides que no te encuentro de mis sentimientos Y aunque esté lejos de nada me sirve porque yo te quiero ¡Vamos! ¡Ay! ¡Más de ayer! ¡Ay! ¡Y ahora sí los quiero escuchar a ustedes! ¡¿Cómo? Yo trato, trato, trato ¡Me encanta! ¡Oh! Yo lucho, 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 lucho y no lo consigo He tratado de olvidarte y no es suficiente Contra la corriente contra la corriente de amor ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Y felicidades para todos! ¡Gracias! ¡Opa! No hay día que pase que yo no me acuerde de ti No hay labios que besen que no me separan a ti No te quedas sin besarte aquí en mis pensamientos No me olvides que no te encuentro de mis sentimientos Y aunque esté lejos de nada me sirve porque yo ¡¿Cómo te quiero?! ¡Hay más que ayer! ¡Ay! ¡Y lo canta Linares! ¡Dale, dale, 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 dale! Yo trato, trato, trato ¡No! Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo ¡Eso! He tratado de olvidarte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente ¡Y otra vez! Yo trato, 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 trato pero no te olvido ¡No! Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo He tratado de olvidarte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente ¡Contra la corriente! ¡Contra la corriente! ¡Mi amor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y de la puta! ¡Dale, Linares! ¡Sí! ¡No! Yo lucho, lucho y no lo consigo ¡Oh! ¡Sí! Lávate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo Ya se va de gana Lávate la cara, ponte tu pollera colores Y tu pelo siempre te has volado, para bailar así Dale, 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 dale Abre los ojos, bójate la cara, mira que noche tu en la casa Abre los ojos, bójate la cara Salud, 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 salud Dale, dale, dale Lávate la cara con tu pochera gordita Para salir a ver conmigo Yo soy maricada Ay, lávate la cara con tu ruptura colores Y tú me lo sueltas mejor Ahora voy a decir Y lo cantamos todos, todos Abre los ojos, bóngate la cara Abre los ojos, bóngate la cara Mira que noche tú en la cama Abre los ojos, bóngate la cara Mira que noche Abre los ojos, bóngate la cara Mira que noche tú en la cama ¡Eso! Y ahora sí Vamos a ver que lindo clásico El que la recuerda la canta contigo ¡Con piedra la pura! Y la cumbia se baila así Así, 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 así Y ese tonto corazón Aún no puede cumplir Todo el daño Que tú le has hecho Hoy sigue sin saber Cual fue la razón Porque solo se quedó Yo la amada compasión Que vine todo por amor Que vive mi vida Hoy me arrepiento Cuando se fue Me dejó Llorando penas Me dejó Muy solo por mí Y los que le escuchan Ustedes Dale, dale, dale Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoras Y todo mi amor Solo soy engañado A mi corazón A mi corazón Pero sé que un día regresarás Y arrepentida volverás Nunca valoras Y todo mi amor Solo soy engañado A mi corazón A mi corazón Y las palmas arriba 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 Vamos a hacer una cosa El tema que sigue Lo recordamos todos Lo grabamos hace mucho Mucho, mucho, mucho tiempo Pero seguramente Los que tienen más de 25, 30 Que no deben ser muchos Aquí en este canal No vamos a mandar Al frente a ninguno Recuerda Esto Esto que decía así, mirá Lo cantamos todos Y que se escuche bien fuerte Dale Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tú tal vez Alguien más Tantelo conmigo por favor Como la flor Me dejé tú Y se machitó Me macho y Yo sé perder Pero Ay Como me duele Pero Ay Arriba Felicidades 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 De la silenidad Papá Dale, 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 dale Dale, dale, dale Papá Si vieras Es como duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Como la flor Con tu adiós Con tu adiós Con tu adiós Me dices tú Me marcho y Yo sé perder Pero Ay Como me duele Pero Ay Como me duele Si vieras Como duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me dices tú Y se macho Me macho Yo sé perder Pero Ay Como me duele Pero Ay Como me duele Pero Ay Como me duele Gracias Ya me agarró calor Esta canción Es una cumbia colombiana Escuchá 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 Y en el sabor La media narampa La media narampa La media narampa Cumbia, cumbia Cumbia de la pura Linares Dale, 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 dale Cumbia de la pura Cumbia de la pura La media naranja Cumbia de la pura Cumbia de la pura Tú sigues bailando Cumbia de la pura 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 Le podemos meter Le podemos meter hasta el amanecer ¿Alguno tiene algo que hacer? Mañana no, ¿no? ¿No? Hasta el amanecer Entonces, maestro Dale Y lo baila, lo baila Dale, 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 dale Cuando te tengan mis brazos Ya no te deja de marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias Tu piel, tu voz Hasta el amanecer Ahora sí lo quiere escuchar Ahora sí, dale, dale Hasta el amanecer Y otra vez, y otra vez, dale Hasta el amanecer Haremos Feliz cumpleaños Que piensas que piensas así Cariño, cariño Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Cosa que piensas que piensas así Cariño, cariño, cariño Ahí voy Ahí voy Ahí voy Solo recuerda Solo recuerda Que dejase Toda mi vida Solo recuerda Yo por ti Opa Opa Y la Y la No se piensa en el verano cuando cae la nieve Mas deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás a lo que todo el mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nosotros vivimos hay que separarse Mas deshicimos las toaletas antes siempre del viaje Tú no podrás soltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás soltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Sigue, 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 sigue Dale, 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 dale La palma linares, la palma linares, la palma linares, dale ¡De cumbia! ¡Ahora! ¡Sí! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Dale, leoneses! ¡Dale, gracias! Jamás alejita que el mundo nos ha difundido Ni el futuro tan cierto nos ha preocupado Una vez osos y dimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas Más de sorprender el viaje ¡Que se vea, que se vea! ¡Dale, dale! ¡Cumbia! Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor ¡Dale, dale, 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 dale! Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Mucho, mucho amor para ustedes Gracias, gracias, gracias Dios me los bendiga, loco, gracias ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y de la pura Media, media Muchas gracias ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Así, así Para crack A ver si la canta conmigo, dale Tú júgase con mi vida, júgase con mis sueños Te has marchado de mi lado, pero de mi sueño te olvidarás Te has volado de mi vida, sin pensar que te quería, con el tiempo ya verás Sé que pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según ti ya piensas en mí Ya no sé de ti Yo sé que muy pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según ti ya piensas en mí Ya no estaré aquí Y así me bota Y dale, 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 dale ¡Cumbia! ¡Y de la pura, papá! ¡Y vos o no! ¡Cumbia! 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 Y ahora te vas Te has marchado de mi lado, pero de mi sueño te olvidarás Te has volado de mi vida, sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás Lo cantamos todos, dale Sé que pronto tú regresarás Y el amor volverá Y es que según ti ya piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que me plantas tú regresarás Y el amor volverá Y es que según ti ya piensas en mí Ya no estaré aquí Y las palmas arriba ¡Dale, dale, dale, dale! Así me gusta, ahí va ¡Oh, no! Muchas gracias, loco, gracias, muchas gracias Muchas gracias, gracias, gracias Muchas gracias, gracias Buenas noches, gracias Hola, buen cumpleaños, loco Felicidades Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, pará, vamos a hacer una cosa acá entre todos Otro Hola, mi amor Ella me estaba saludando hace rato así ¿Vos es el papá? Hola, crack Buenas noches, buenas noches ¡Oh, la mostro! Gracias a vos Si te caen los lentes, mirá Los tengo yo acá, ahí está Sí, papá Escuchá, pará Me quedo, me quedo después del show Nos sacamos fotos todos, dale Buenas noches, buenas noches Pará, 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 pará No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Uh, por acá Estoy subiendo por la escalera que no era Diego Leyes Diego Leyes es Es el creador de muchas de las canciones De Media Naranja Y... Me cansé, che Ya no tengo 20 años Pero me gusta igual Hacerme loquito Lo que no me gusta es tomar agua, Gustavo Te aviso ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Seguro? Maestro Dale Y las palmas arriba que se acaba y no hay más Dale, 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 dale Y ahora sí Lo quiero escuchar a ustedes Que sea así, mirá Media Media Eso Así, papá Mira, mira, bien Eso Yo te dije que no quiero estar contigo Te dije que en la noche es mi destino Si te sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate dejo, tómate la de acá Te dije que no quiero estar contigo Te dije que en la noche es mi destino Si te sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate dejo, tómate la de acá ¡Vamos! 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 Vete, no te quedo más Aburrida, eres por demás Vete, no te quedo más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quedo más Aburrida, eres por demás Vete, no te quedo más Que la noche viene así Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Linares, 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 Linares Dale, 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 dale Coco Ya te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, cómatela, de acá Te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, cómatela, de acá Música Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más, aburrida eres por demás Vete, no te quiero más, que la noche empieza, vete ya de acá Bueno amigos, gracias por todo, muchas gracias Que Dios nos bendiga siempre Siempre, salud, salud, salud la barra maestro Felicidades para todos, gracias, gracias, gracias Gracias, en nombre de mis compañeros, en nombre mío Chau, 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 hasta siempre, gracias, chau Muy bien, y de esta manera Hemos cerrado entonces la parrilla de artistas De esta gran noche acá en la fiesta de la chilenidad Versión 2024 Una tremendísima presentación Del grupo media naranja Vamos a consultar la producción Si existe la chilenidad ¿Quieren seguir bailando? El grito de los más prendidos de esta noche Señoras y señores, el grupo media naranja en el escenario de la fiesta de la chilenidad Chau Chau Muchas gracias, muchas gracias 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 por bailar, por cantar Y por invitarnos a compartir esta fiesta tan linda con ustedes Gracias, gracias Yo sé que tienes Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste Tal vez alguien más te lavará Como el amor Con tanto amor Cantamos juntos Se marchitó Yo sé perder Pero Cómo me duele Pero Cómo Y las palmas arriba Y dale, 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 dale Si vieras Cómo duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que fue de dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y Dios se perde Pero 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 Que Dios los bendiga Salud Gracias Como Me duele Chau Gracias Excelente Fuerte el aplauso Por favor Para el grupo Media Naranja Que se ha presentado Entonces En uno del escenario Más importante Del Maule Sur Que se ha presentado H Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.